Nudo de Carga Nudo de Carga Nudo de Carga Nudo de Carga Amigos de Canyons, el día de hoy vamos a hablar de nudos de carga. Y el primer nudo que vamos a aprender a hacer es el nudo 7 o 8 direccional. Es un nudo que nos permite generar una gasa que trabaje directamente en nuestra línea principal. Viene la cuerda en la parte de arriba y la forma en la que lo vamos a hacer es la siguiente. Vamos a generar una gasa simple así de esta forma y lo vamos a pasar por la parte posterior de la línea que viene de arriba y vuelve a salir por esta gasa de abajo. Al momento que la apretamos lo peinamos muy bien la forma de verificarlo es que tanto la gasa que generamos como la línea inferior salen por el mismo orificio y la parte de arriba vamos a tener dos pasadas bien peinadas y esa es la forma en la que vamos a poder generar una conexión adicional aquí que puede generar carga directa sobre el nudo. Saludos y buenos descensos. ¡Gracias!